Que sabe la buena, son de sabor, escúchalo, que, 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 que sabor, que sabor, pero que sabor. Que sabe la rueda, que sabe la buena, son de sabor, preparar la comida, para Essentially Verdes, es nuevo canalizándote, que, 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 Konaena. Allá nos vemos en sus cielos de carnavales Pesebalos Y viste Chavivata y el famoso King Dice Sabroso Salado El más poderoso Que sabe la rosa Ahí No quito que él me la cumbia De que me esté muriendo No quito que él me la cumbia De que me esté muriendo Y no quito que él me la cumbia Para varios hijos de la cumbia Porque somos siempre Puro Vamos a la bórica Y lo más poderoso Mírame bien No se apetece Mírame bien Mírame bien No se apetece ¡Cumbia! De la bórica De la madrug El más poderoso La cuarenta y se muere con famoso Y se Para echar El peón hasta el cielo El parte de Chavo Cumbia 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 Con nudo y los banditos hippies Cumbia Y el de la rubra Me ven al juicio La banda de Tlaxcalita Cumbia 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 Pero qué sabor Llegaron los chocos de aparicio De aparicio ¿Qué es el que me está muriendo? Su platuita Llegaron los chocos de aparicio Para el lobo, pueblo y el de cuatro rubias El loqueno Pato y Mali para cabalí Ese negro y ese polo, es Charlie, hoy Mírame bien, no sea pendeje Mírame bien, mírame bien Mírame bien, no sea pendeje Venga, Marillones Sabroso Marillones y su sabor, mami Sabroso Sabroso Y no se ve, chicos, patria Verrabajo, morreros, bichos Para Daria, Daria y Jesús Para Armando A, de pequeña gotita de miel Para Pírso, no hay iglesia Esa noche, Quiles Equivo, mis magníficos de la cumbia Bailan en el hipotro Los desconocidos y ese con famoso Bajo Mundo y Tlaxcala Sabroso Sabroso Llego la familia para de la cuadrilla Auténtica de la voz Para el Lalo Esa noche para François Y no me la cumbia De que me esté queriendo De que me esté queriendo De que me esté queriendo Para su manita Esa noche le escuchaba Dinti Mojia Y si Llegó mi cosadito y los quideros de la cajera Mírame bien, Mírame bien, Nos Méltese Sonideros activos Para mi pochita A ti diablo es lo nuevo Y es que sabrosos Como que sea Así Como llamar el pollo para el mini Buenavid de San Aparicio Para el famoso El famoso Como que sea El sabor impresionante Grupo Hermanas El famoso El boludo Innovación Ahí El más poderoso Gracias El más poderoso Y la la para you Mis amor Fanny Para la banda más poderosa Para la hermosa De parte de tu amor El you En ese programa Super especial Johnny 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 La gente está muy loca